El establecimiento se encuentra justo en frente de la laguna de Chascomús y alberga un spa y una piscina climatizada. Las Lomas Suites y Spa ofrece cómodas habitaciones y un desayuno continental diario incluido en la tarifa. Hay wifi gratuita. Las Lomas Hotel Boutique y Spa cuenta con un jardín junto a la piscina. El salón de desayunos está en la primera planta y tiene vistas preciosas al jardín y a la laguna. Además, el spa incluye una ducha escocesa, piscina cubierta, baño turco, sauna, dos bañeras de hidromasaje y un pequeño centro de fitness. Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, minibar, televisión por cable y baño privado. El distrito histórico de la ciudad se encuentra a 8 kilómetros de Las Lomas y la ciudad de Buenos Aires a 70 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.